En Urrao hay necesidades latentes en algunos puntos de la señalización, que en algunos sectores ya se ha hecho. Sin embargo, muchas zonas carecen de estas orientaciones, de las que es cierto, muchos desconocen su significado o, si saben, lo ignoran. La comunidad urraeña tiene claro el hecho de las falencias que hemos venido presentando en temas de señalización. La señalización vial responde a la necesidad de organizar y brindar seguridad en caminos, calles o carreteras. La vida y la integridad de quienes transitan por dichas vías dependen de lo que la señalización indique, de la atención que se le preste y de la responsabilidad de asumir lo que ordenen. Se viene trabajando por parte de la Secretaría de Tránsito, implementando algunas señalizaciones horizontales, como lo pueden verificar en el parque principal, dando prioridad a las necesidades de movilidad y acceso de parqueo que tengan las personas con discapacidad. Adicionalmente, ya se tiene adelantado el proyecto para la presentación del contrato de señalización, que asciende a un valor aproximado de $175.482.000. Aspiramos a tener este proceso publicado y adjudicado para el mes de marzo. No poner atención es lo mismo que no saber. El desatento es un negligente que pone en peligro a todos, comenzando por el mismo. Es decir, que el deber es de todos, del que está en la obligación de señalizar, pero igual del que debe cumplir lo que se establece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!